Bueno señores, hoy tenemos un gran y grato privilegio de tener con nosotros al señor licenciado doctor no sé cuántas cosas, Raffi Domínguez Trujillo, candidato a la presidencia. Es un privilegio para nosotros contar con su presencia, poder entrevistarle y que conozcamos a este hombre que no lo conocemos tanto y que todo el pueblo tiene necesidad y deseo de conocerle, conocer su mentalidad, conocer qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Si Dios le da la oportunidad de llegar a donde quiere llegar, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su mente? Raffi, es un placer tenerle con nosotros hoy. El placer es mío, reverendo, de verdad que sí, encantadísimo de estar aquí en un programa que realmente enargola los principios cristianos, como siempre he dicho, que nosotros tenemos que recuperar a favor de la patria, si Dios así nos permite. ¿De dónde viene cuando tú hablas, hablas con fe? Hablas con fe en Dios, pone a Dios primero. ¿De dónde viene eso? De mi mamá y de mi papá. Siempre nos inculcaron esos valores espirituales. Éramos de las familias que siempre orábamos antes de cenar. Somos los que hacemos eso. Siempre, antes de acostarme, me enseñaron a orar, a leer la Biblia. Yo he leído, he tenido el privilegio de haber leído la Biblia tres veces, de principio a fin, porque eso para nuestros padres fue sumamente importante. Y creo que la Biblia es una fuente de riqueza extraordinaria. Y por eso dije el otro día, ante las declaraciones del ministro de Educación, dije, señores, nuestros jóvenes tienen el derecho de conocer a Dios y de conocer la Biblia y de leerla. Y la necesidad. Y la necesidad, sobre todo. Porque es que yo siempre he dicho, y me encanta un libro que leías algunas semanas, de un querido amigo de la República Dominicana, que Dios quiere, porque ahí dice, señores, si nos apegamos a la Biblia, pues es más difícil que incurramos en los errores del ser humano. Definitivo, definitivo. Y yo soy una persona que oro todas las mañanas. Amén. Todas las mañanas, antes de acostarme también empiezo escuchando. Tengo una banda, no quiero, oígame, no me gusta promover a nadie más que otro, pero yo tengo un grupo que a mí me fascina, que es Hillsong, de allá de Australia. No, pero tú no has oído el grupo José Echarré Nuevo que yo dirijo. Ah, no, pero ustedes ven, por ese grupo tienen que quedarse callados. No, pero es un grupo que a mí me gusta mucho y tengo un agradecimiento. Son buenos, de verdad. Sí tengo un agradecimiento muy especial, porque yo tengo una segunda, tengo tres hermosas hijas, pero la segunda estaba pasando por un momento muy difícil. Hace algunos meses, producto de un sinnúmero de cosas, la separación de su mamá y su papá, y una serie de cosas. Y fue perdiendo la fe. Y ella es una persona que es muy franca, muy abierta. Y ella me dijo, no, papi, es que yo no creo en Dios. ¿Cómo? Dios, porque Dios permite tantas cosas que pasan en el mundo. Y todas esas series de cosas. Son dudas que uno mismo pasa por ellas, entiendo yo. Y yo pasé mucho tiempo orando por ellas, hasta que un día, yo creo firmemente en los dones del Espíritu Santo, en el cenimiento y todo esa serie de cosas. Y un día, realmente me puso el mensaje en el corazón. Y me dijo, papá Dios, con el medio del Espíritu Santo, me dijo, mira, manda a tu hija a encerrarse a su cuarto y mándale a escuchar música religiosa, cristiana. Y yo le dije a ella, mira, mi amor, yo lo que necesito es vete al cuarto. Tú no tienes que creer en nada. Dios se va a manifestar en algún momento. Y le dije, vete a tu cuarto. Lo único que yo te voy a pedir como padre, vete a tu cuarto, apaga las luces y pon esta música. Y le di mi celular para que lo conectara ahora a las bocinas. Eso es lo bueno que tiene ahora que con las bocinas. Esa modernidad es fantástico. Y le puse Gilson. Y le dije, cierra tus ojos, no piensa en más nada. Escucha la letra de la canción. Deja que la música termine. Y debo decirle que duró 40 minutos y salió llorando. Gloria a Dios. Salió llorando. Y a partir de ese momento, ella se entrega en oración. Oración, papi, no sé qué. Ah, no, si Dios quiere. Lo que le echaba a hacer era esa infusión del espíritu. Esa infusión. Esa infusión del espíritu. Y ella me dice, no, papi, hoy puse la música, me encanta. Eso es que todo es poniendo a Dios primero. Y es una costumbre que yo tengo. Porque yo desde chiquitico, no, si Dios quiere, si Dios quiere, vamos a... Y yo desde chiquitica le dije a mi hija, mira, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se despierten es darle gracias a Dios. Por la vida. Por la vida. Y cada día es un regalo. Y tenemos que aprovecharlo. Entonces, yo ese fundamento espiritual nace y lo llevo desde lo más profundo de mi ser, desde más chiquitico, desde que era un niño. Y se lo agradezco inmensamente a mis padres. Y siempre he dicho que yo estoy en este proyecto justamente por mi fe en Dios. porque en cada momento que yo he tenido una duda a lo largo de este proyecto, es un proyecto muy difícil. Es realmente un reto, un cometido extraordinario. Pero en cada momento he sentido la mano fuerte, imponente, categórica de Dios. Bueno, justamente yo me pregunto y me he preguntado, ¿y por qué Rafa se mete en este merengedal de la política y de querer llegar a la presidencia de la república? ¿Qué te mueve hacia allá? ¿Qué te atrae hacia allá? Yo digo, reverendo, si a mí me hubiesen dicho anteriormente, antes de yo meterme de lleno, que esto era si no me meto. No, realmente, mire, yo entiendo que Dios nos va preparando para lo que Él tiene para nosotros al final. Y mirando ya desde acá hacia atrás el historial de mi vida y todos los incidentes y toda la experiencia, digo, oye, es que Dios desde el inicio me estaba preparando para esto. Y yo nunca quise ser político, siempre he sido empresario con mis altibajos, trabajando mucho, he recibido muchos golpes en la vida, pero a la vez me he logrado reponer. Y gracias a Dios, en cada paso Dios me ha ido fortaleciendo. Pero la gente empezaron a decir, Rafa, y métete en política. Porque ellos decían, no, ustedes están locos. Y poco a poco fui viendo que había una posibilidad. Y de repente fui viendo tantos problemas aquí en el país. Y una, realmente una apatía de los estamentos del poder. Y cuando uno ve que tiene algo que quizás puede aportar, aunque sea un granito de arena, yo dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Y empecé a recorrer el país y la gente fueron captando el mensaje, lo fueron asimilando. Y yo dije, parece que tenemos algo bueno. Y de repente muchas personas el año pasado me empezaron a decir, mira, tienes que lanzar tu proyecto político y ya hacia la presidencia en el 2017. Y yo dije, no, pero espérense, espérense. Mira, lo puse en oración. En proceso de introspección. Digo, bueno, si esto es, vamos por ahí. Y de repente lanzamos el 6 de diciembre del 2017 y ha sido un crecimiento vertiginoso, extraordinario. Que yo digo siempre, y no me canso de decirlo, lo digo aquí, lo digo en las intervenciones mediáticas, lo digo en todas las convocatorias. Digo, señores, lo que estamos viviendo es producto de la mano poderosa de Dios. Lo que estamos haciendo nosotros, no hay forma que un ser humano lo hubiese podido lograr con la velocidad, con la rapidez, con la eficacia que lo hemos logrado nosotros. Y estamos aquí entregados y luchando. Rafael, el dominicano es muy suspicaz. Y viniendo tú de dónde vienes, ¿verdad? Del abuelo, etcétera. Se pregunta a los dominicanos, ¿y este hombre qué es lo que busca? ¿Y no vendrá a reclamar todo lo que fue de su abuelo y a buscarlo? ¿Qué respuesta tú tienes para la gente que viene con esa duda? Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que yo no soy Trujillo. Yo digo, yo soy Domínguez Trujillo, modelo 2019 mejorado, con asiento de piel, ventanas automáticas. Otra cosa por completo. Pero no, mire, yo entiendo que la historia es la historia. Y uno, como cristiano que soy, entiendo que uno no tiene y no debe arrastrar las cosas del pasado. Así es. Sino que todo lo, absolutamente, incluso en la Biblia hay oraciones que le dicen a uno como desprenderse de los aspectos negativos de su pasado. Y yo me acojo de eso plenamente y me cubro y me sello la sangre de Cristo todos los días y cada vez que yo voy a salir. Amén, amén. Es fundamental en este tipo de proyecto cubrirse. Pero yo le digo, yo no vengo con ningún tipo de reseña, al contrario. Vengo con un ramo de olivo para todos los dominicanos, diciendo, mira, aquí está un humilde servidor que lamenta los hechos sucedidos, los aspectos negativos, no solo del régimen de Trujillo, sino a lo largo de toda nuestra historia. Hemos tenido una historia muy batida, una historia llena de conflagraciones bélicas, de muchas situaciones, confrontaciones de familias. Y eso, señores, tenemos que buscar la unidad nacional. Porque la envergadura de los problemas que nosotros tenemos hoy exigen de la unidad de todos los dominicanos. Y donde quiera que voy, yo le digo, señores, la política es la política. En Estados Unidos dicen, muchos empresarios dicen, mira, negocio es negocio, business is business, lo personal es lo personal. Y yo le digo a los dominicanos lo mismo, la política es la política. Nosotros no nos podemos dejar alebrecar, dejar embaucar por esa competencia política, que mucha gente permite que permee en la vida y las relaciones interpersonales. La política hay que mantenerla aparte y nosotros tenemos que buscar la unidad de todos los dominicanos, porque es la única manera que vamos a lograr cambiar este país. ¿Y qué oferta es la que tú tienes para este pueblo? ¿Vas tú a seguir emulando lo que estamos viviendo, el camino que han trillado, los que han pasado y todavía están delante de nosotros? ¿O qué tú tienes de nuevo que ofrecer que dé esperanza a este pueblo? Bueno, lo primero es, reverendo, que nosotros entendemos que es fundamental transformar los estamentos del poder. Nosotros tenemos, y hay que decirlo así claramente, hay que hablarle sin tapujo, es decir, el modelo de institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy, nace en el 1930 con la dictadura de Trujillo. Y ese modelo no se ha transformado, todo lo contrario, se ha ido fortaleciendo a través de los años. Si nosotros pretendemos realmente darle paso a una verdadera democracia, pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es descentralizar el gobierno. Es decir, lo primero es que tenemos que poner el pueblo a elegir los gobernadores de cada una de las provincias, que empiecen a elegir los jueces que son parte del sistema de justicia que hace falta transparentar de una manera preponderante. Tenemos que poner al pueblo a elegir también al presidente de la Cámara de Cuentas que tiene que proteger a la ciudadanía de la incidencia, la alta incidencia de la corrupción. Entonces tenemos que fortalecer la participación de los ciudadanos en todos los procesos y descentralizar el gobierno para que cada provincia sea responsable por su desarrollo. Porque hoy por hoy todo el dinero que se produce aquí en el país va al gobierno central. Yo digo que no debe ser así. Vamos a permitir que cada provincia maneje sus propios recursos y que por contrario aporten un porcentaje de esos recursos al gobierno central para que el gobierno central pueda cumplir con las obligaciones que tiene con el pueblo. Pero esa es la manera que debe ser un sistema federalista. Porque nosotros aquí, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, tenemos casi tres millones de habitantes. Porque la gente dice, bueno, los chelitos hay que buscarlos en Santo Domingo, que ahí es donde la mayor incidencia de productividad en el país. Nosotros queremos que todo el mundo vuelva a su provincia y empiece a trabajar a favor de su municipio, a favor de su gente, de los moradores de cada uno de esos grandes municipios que vemos alrededor del país, que son 158, y que ellos decidan porque todo el mundo dice, bueno, yo necesito una escuela, necesito un puente, y le van a pedir al presidente. Entonces, a cambio de eso, que cada municipio resuelva sus problemas con los recursos que ellos mismos manejan. Y así entonces los dueños de ese municipio, que son los municipios, pueden determinar y decirle al alcalde, tú no me construiste una escuela que yo necesitaba, y vamos a sacarlo. Y así entonces va a haber una equidad en todo lo que concierne al manejo del Estado. Pero eso es fundamental, para darle paso a una democracia. Pero más allá de eso, necesitamos resolver el problema de la corrupción, que ha incidido de una forma categórica en los últimos años, sobre todo. Y a retomar una cosa muy buena que tuvo Trujillo. Yo soy de la era de Trujillo. Así es. Yo sé que es así. Yo me crié en la era de Trujillo. Y hay una cosa que yo sí aprecié de la era de Trujillo, y la sigo apreciando, y es la seguridad ciudadana. Sí. Porque nosotros, los muchachos de esa época, podíamos salir a la calle a cualquier hora del día o de la noche, sin problema ninguno. Ver a un policía en la calle para nosotros era una seguridad. Yo tenía que moverme, siendo mensajero de la Dirección General de Deportes, a la una de la noche, con una funda así de dinero, monedas de la lucha libre. Cuando terminaba la lucha libre en la Duarte, me entregaban a mí una funda así llena de monedas, y yo tenía que coger esa funda y a pie irme a un Villaduarte profundo, era monte, donde yo vivía, con esa funda a la una y la una y media de la noche, sin nada de temor en mi corazón, porque había seguridad en la ciudad. Qué cosa tan necesaria. Hoy no nos atrevemos a bajar ni a la acera, ni a la acera de nuestra casa. Eso hay que recuperarlo. Ni salir con un trate de celular, porque la gente, los celulares buenos los tienen escondidos por donde quieran, pero ni con un trate de celular, como decimos nosotros. Tú no sabes lo que le pasó a un amigo mío, un hermano de la iglesia. Está en su patio, agarrando los manguitos de su mata vanileja. Los mangos bajitos. Los mangos bajitos, agarrándolos. Pero tiene la mano, con su mano derecha, está tomando los mangos y con su mano izquierda pierde el celular. Está cerca de la verja de su casa. Muy buena verja. Ay, Dios. Esto es increíble. Y un tipo del otro lado entiende la mano y le arranca el celular. Se quedó con el mango de la derecha y frío. Eso es real. Esto es una semana pasada. Pastor, saludo Ramfrey, saludo a Alfredo y a todos nuestros oyentes. Gracias por acceder a esta invitación especial. Gracias a ustedes. En eso, en ese último punto que se enfocaba Don Braulio, radica la campaña, dice, con mano dura, con mano dura. Pero mucha gente entiende que ese mano dura como que le molesta, ¿verdad? Ese mano dura. Porque él no sabe lo que hace. ¿Cuáles son las tres primeras acciones que tomaría Ramfrey en cuanto a esa mano dura de llegar a ser presidente de la Junta? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y lo he dicho, el 16 de agosto del 2020 nosotros le vamos a imponer un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno. A todos, sin excepción. Por 30 días, 45 días, 60 días, vamos a ver, porque es la primera vez que se hace y en muchos países se hace, ¿para qué? Para hacer una revisión de bienes. Y vamos a crear una comisión independiente de ciudadanos y de abogados para ver los bienes de cada cual. Para que el que haya incurrido en la malversación de fondos sustentar ya el expediente y pasárselo a la Procuraduría. Pero eso es uno de los primeros pasos. Nosotros tenemos una situación... Pero tú tienes primero que crear una cárcel Bajalán. No, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos también. Para eso necesitamos los chelitos. Y para buscar los chelitos, porque oiga, tenemos una situación muy fuerte ahora con el tema del endeudamiento que sería el segundo paso. Nosotros, hoy el endeudamiento es de 52 mil millones de dólares y el 23,5% de nuestro presupuesto es destinado al pago del servicio a la deuda. Una cuarta parte. de intereses. Y si el 24% va al servicio de la deuda y el 24% va en corrupción, porque eso es lo que dicen las instituciones o los organismos internacionales, que 5 o 6% del Producto Interno Bruto se va en corrupción, que es igual al 24% del presupuesto. Es decir, que nosotros estamos trabajando con el 52% del presupuesto nacional. Es decir, que el primero de enero ya entonces perdimos el 48%. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Refinanciar esa deuda pública con una prórroga de 5 o 6 años para impulsar el campo dominicano, para crear nuevas fuentes de ingresos, nuevas riquezas para poder cumplir con la ciudadanía y para sí mismo empezar a buscar los chelitos para bajar la deuda pública, porque esa deuda pública compromete nuestra soberanía y tenemos que solventar esa deuda pública, que es el segundo paso. El tercer paso es ya una vez que nosotros logremos refinanciar esa deuda, vamos a hacer una reforma masiva de los salarios. Tenemos que empezar con los policías, los miembros de las fuerzas cartrenses, los profesores y los médicos, que son cuatro fundamentales, diría yo, columnas fundamentales en el desarrollo. Son los que nos cuidan, los que nos forman, los que nos salvan las vidas. Correcto, que salvaguardan nuestra salud. Entonces, hay que darle salarios dignos. Es vergonzoso. Mira, yo voy, la semana pasada yo fui a Palacio, yo tenía una cita en Palacio, y voy a recepción primero, ¿verdad?, para identificarme y que me den el pase. Cuando me dan el pase me mandan con un policía para entrar a Palacio. Desde que salimos comienza el policía a gritarme y a decirme que bueno, que la cosa está mala porque fíjate, hoy yo tengo que apagar la luz. Enviando un mensaje, empezó ahí. Hoy yo tengo que apagar la luz y yo no tengo que caerme muerto. Oye, me llevó con una letanía hasta el tercer piso del Palacio. Eso es un cambio cariñito. Pero señor mío, Dios mío, qué barbaridad. Qué pena que tengan que mendigar así. Qué pena, de verdad. Y los que no mendigan así entonces tienen que macutear. Y los que no macutean entonces tienen que incurrir en actos delictivos como el narcotráfico que hemos visto. El narcotráfico muchas veces les paga mucho más que lo que ellos reciben. Y cuando ellos se ven con todo ese dinero así, por eso acceden a eso. Pastor, tenemos que hacer una pausa y luego regresamos con esta entrevista especial con Ramfis Domínguez Trujillo, quien es candidato a la presidencia de la República Dominicana. Bueno, continuamos con esta gran entrevista a nuestro amigo Ramfis Domínguez Trujillo, candidato a la presidencia de la República para ahora, para el año próximo, para el 2020. Ramfis, te estás poniendo en las provincias del país, estás visitando las provincias del país, subes este amulio en Navagrete. Fue con el Falpo. El Falpo, el Falpo. No, pero esa gente son amigas nuestras. Yo no supongo en duda que fueron ellos mismos porque nosotros tenemos algunas personas que están trabajando con Falpo en diferentes partes, en San Francisco y eso, pero yo digo siempre, señores. pero sea parte del gaje de los finos. Claro, no, no, no hay que prepararse para todo, pero no fue muy bien y pese a esa pequeña manifestación fue a cuerpo, óigame, no cabía ni un solo cuerpo más en ese salón. Y tú no viste a Trump en Buckingham y los letreros contra él allá en Buckingham. Queremos a Obama, no hace falta más oye, francamente. Ese pobre hombre lo han sometido a un nivel de escrutinio increíble. También, hace varias semanas en la provincia de Hermanas Mirabal también sufrió daños un local, un comando de campaña allá donde dos funcionarios del gobierno, una electiva fue la alcaldesa y el ex ministro de salud, de salud, Bautas Rojas, y ustedes interpusieron una demanda, ¿cómo va ese proceso de esas demandas que interpuso el partido, ustedes, no sé, cómo lo hicieron? No, nosotros, mira, yo les respeto a cada cual su oposición, su derecho de expresarse libremente, soy de los que enarbolan los principios fundamentales de nuestra constitución, como es el artículo 49, y yo respeto incluso cuando la gente me vociferan improperios, que ha sido muy pocas veces, pero yo se los respeto porque uno tiene que sensibilizar al dolor de los demás, y entender que mucha gente tiene el temor me dice, no, Trujillo, digo yo, señores, que yo no soy así, cuando me conocen, incluso yo he tenido personas que me han enfrentado en reuniones, incluso familiares de víctimas, y al final de cuentas tenemos incluso muchos que están trabajando con nosotros, como es el caso de Salcedo, que un primo de las hermanas Mirabal es mi candidato a la alcaldía de Salcedo, que es Jorge Eliu Mirabal, que ha tenido una visión clara y me dice, que tú no eres tu abuelo, que tú eres otra persona por completo, entonces nosotros interpusimos la demanda, pero Dios es tan grande que cuando nosotros interpusimos la demanda y cuando fuimos víctimas de esa embestida, pues al otro día llamó un empresario y me dijo, mira, yo tengo un local aquí grandísimo que nosotros hace tiempo estamos en negociaciones con otro partido mayoritario para alquilárselo, y me dijo, sin embargo, yo quiero dártelo sin ningún costo para ti, y el local local es tres veces más grande que el nuestro, lo asumimos, lo pintamos, y el viernes entonces nos volvieron otra vez, pero esta vez lo hicieron de noche, fueron más inteligentes, lo hicieron de noche para que nadie supiera, pero ya tenemos las informaciones de quiénes fueron, yo les digo, muy bien señores, hay que aguantar de todo, pero nosotros tenemos que mantener la compostura, la moderación, e irnos por lo alto, porque si vamos a hacer ejemplo de un modelo nuevo de hacer política, fue como hacerlo desde ya. Sí, pastor, anteriormente Ramfi estaba bajo la plataforma del PDI, pero ahora mucha gente se pregunta y nos preguntan también a través de las redes sociales, ¿por qué plataforma correría Ramfi, Domínguez, Trujillo, de qué partido, cómo lo haría? Hay mucha gente que se pregunta eso. nosotros cuando tomamos la decisión realmente de preservar la integridad del proyecto y nos retiramos del PDI, lo hicimos avalados por la ley 33, perdón, 15, 19 de régimen electoral que nos da la oportunidad de lanzar una candidatura independiente a todos los niveles, presidencial, municipal, congresual, o sea, esa ley cubre todas las curules en la República Dominicana y decidimos tomar esa decisión, pero nos encontramos que como fue una ley o es una ley que fue promulgada en febrero de este año, difícil de entender, nosotros hemos puesto en manos de toda la ciudadanía videos, informaciones y demás, pero nosotros vamos hacia adelante con el proyecto y yo siempre he dicho que nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en aras de demostrarle al pueblo nuestra transparencia y nuestra intención simplemente de llevar un nuevo modelo de gobernabilidad a los estamentos del poder. Entonces yo le digo a la gente no puedo dar muchas informaciones hoy porque lamentablemente estamos pasando por los procesos finales, pero el 7 de julio tenemos una invitación para todos que va a ser un gran anuncio. ¿El 7 de julio dónde? Va a ser aquí mismo en la capital, estamos buscando el lugar, va a ser un hotel porque va a ser con toda la divinencia. ¿Por qué no lo hiciste el 6 de julio que es mi cumpleaños? Pues mire, se lo vamos a dedicar al pastor Braulio Porte, pero qué maravilloso, bueno, pues entonces vamos a tener que hablar de una pequeña intervención ese día, pero va a ser una gran sorpresa. Nuestra gente en el WhatsApp en el 809-534-1437 siempre tiene opinión, siempre nos manda su pregunta, es importante escucharle, adelante Alfredo. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos ahí, bendito sea Dios. A mí me encantan los proyectos de Arranfe y Trujillo, me encantan sus proyectos. Ahora yo tengo una pregunta que me gustaría que me respondiera él por el aire. Dándome cuenta yo en mi poco nivel académico que tengo que pudiera decir sería ninguno, todo lo que he aprendido lo voy aprendiendo de la vida y de cualquier lectura, cualquier tipo de cosas más que la sabiduría de Dios es ser de cualquier conocimiento humano y tenemos la mente de Cristo. Yo me hago la pregunta, ¿cómo llevaría a él a cabo todos esos proyectos si dentro de lo poco que entiendo de política y de lo que pudiera entender por lo menos de mi país, aquí los presidentes son marionetas y no hacen lo que quieran? Hace tiempo que yo no oigo aquí la palabra ni siquiera decreto, porque todo, todo tiene que ser una cúpula giganteca que la pueda mover para que puedan aceptar los proyectos que tiene el presidente y así ver si se va a hacer o si no se va a hacer. Entonces, tú lo tienes ahí como líder pero no puede decidir nada porque todo lo que decide lo refutan cualquier otra de Senado, de allí, de aquello, de todos los lados dependiendo a quién le compete el punto que se esté por establecer. Entonces, diría yo, ¿cómo él si lograra ser el presidente y se posicionara allí teniendo fácilmente dentro del gobierno gigantesco mucha oposición porque no sean de su mismo partido? ¿Cómo lograría poner en ejecución todas esas cosas que él proyecta? Me encantó esa pregunta. Me encantó esa pregunta. Gracias, Alfredo. Una pregunta interesantísima. Nosotros tenemos que entender algo. Nuestros artículos dentro de la Constitución están muy buenos. Tenemos una Constitución que realmente abarca muchas cosas. El problema es que no las aplican. Por ejemplo, el artículo 210 de nuestra Constitución es el referéndum aprobatorio. ¿Qué significa el referéndum aprobatorio? Referéndum aprobatorio es cuando uno somete a la consideración del pueblo votar por algo. Vamos a decir vamos a construir un puente. Bueno, vamos a someterlo a la voluntad del pueblo a ver si el pueblo quiere construir ese puente. Todos nuestros proyectos van en aras de fomentar, de crecer la democracia de este país. Entonces, para ello, yo quiero contar con la población. Si el Senado o si el Congreso se opone, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a someterlo a la consideración del pueblo. El problema que nosotros tenemos es que ese artículo 210 que le exhorta a todos que lo vayan a buscar dice que ese referéndum aprobatorio se va a aplicar por medio de una ley que se va a promulgar a posteriori, es decir, después. Esa constitución se firmó en el 2010 y este grupo, lamentablemente, hay que decirlo así, ha sido tan desconsiderado que le han privado el derecho que tiene el pueblo de participar porque esa ley que se supone traduce ese artículo en una materia, vamos a decir, práctica para que el pueblo pueda valerse de ese derecho, no la han promulgado. Entonces, pese a que la constitución establece ese derecho, la ley no se ha aplicado. Entonces, nosotros vamos a promulgar esa ley que nadie se va a poder oponer a una ley que va en aras de fomentar, de fortalecer la participación del pueblo y todo lo que sea en aras de mejorar la condición, quien se oponga en el Senado, quien se oponga en el Congreso, se lo vamos a someter a la voluntad del pueblo y que sea el pueblo que pueda manifestarse por medio de todo lo que nosotros hacemos. Así es, don Braulio, esta pregunta sí está buena, la envía Ángel Melenciano, dice lo siguiente, si Ramfi hubiese sido el presidente, ¿qué hubiese hecho con el ministro de Educación en una situación como esta? Yo lo dije, yo me pronuncié y lo dije, señores, a ese ministro hay que destituirlo, lo dije, se lo pedí al presidente, pero en un gobierno de Ramfi y Domínguez Trujillo, ese hombre no hubiese salido de esa emisora, de ese canal, sin una carta de cancelación, sin una carta de cancelación. eso no se puede permitir. Nosotros tenemos un descalabro social y yo no lo digo de la boca para afuera, lo digo porque lo siento y porque lo he vivido, porque Dios lo han sacado de los estamentos del poder. Eso es así. Porque uno viaja al campo y lo que han impuesto aquí es la desesperanza y eso se lo achacan a Dios, porque cuando uno vive unas condiciones difíciles, se le mueve un pariente, un joven, qué cosas que uno entiende, qué es lo que uno dice, ay, es que por eso es que yo no creo en Dios. Eso lo han sembrado aquí y para nosotros darle marcha atrás a eso, tenemos que volver a poner a Dios en los estamentos del poder. Y yo he dicho que no solo hay que imponer la lectura bíblica en las escuelas según la ley 4400, sino también en las cárceles, sino también en las instituciones gubernamentales. Hay que llenar el espacio del gobierno con Dios para que nosotros podamos recuperar los valores perdidos hoy. Eso es fundamental. Bueno, hay maná, tenemos maná, porque el pueblo está esperando maná. si quieres servir a Dios, tu maná ya cayó, si quieres servir a Dios, tu maná ya cayó, si quieres servir a Dios, tu maná ya cayó, si quieres servir a Dios, tu maná ya cayó. Toma el jarro de la fe, sal al campo a recoger, voy a recoger tu maná, y tu alma vivirá. Toma el jarro de la fe, sal al campo a recoger, voy a recoger tu maná, y tu alma vivirá. Bueno, hoy sí que está duro, hoy no es con San Mateo y la preguncita, hoy vamos a ver si es verdad. Y una cosa, prohibido consultar con Google, ¿eh? Acuérdense que esta sección está diseñada para que usted lea la palabra de Dios. No es para que cuando yo le haga una pregunta a usted vaya masito a Google, tío Google, contéctame esto, así no vale, delante de Dios, no me haga esa trampa, no me haga esa trampa, usted tiene que haber leído la palabra de Dios. Cuando Salomón terminó su reinado, le sucedió su hijo, Roboán. Pero, ¿qué pasa? Debido a una política de impuestos excesivos y abusadores de parte de Roboán, el pueblo se le dividió y 10 tribus de las 12 tribus se fueron y formaron el reino de Israel. Eso sublevó a Roboán y reunió a su ejército de más de 140.000 soldados para atacar a Israel. Pero cuando se pusieron en marcha para la pelea contra sus hermanos, hubo un profeta que le apareció a Roboán y le dijo, ¡Ey, ey, ey, ey! Nada de pelear contra sus hermanos. Eso no le va a hacer de bien. ¡Pregunta! Viene la pregunta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Ahí está, 809-534-1437. Ustedes debieron leer Primera de Reyes del capítulo 1 al capítulo 11. En lo que llega a las respuestas, Pastor, hablando del pianista de esta canción... ¡Ah, sí! No me habla el pianista. Yo no quiero saber de eso. El señor Ramfistrujillo toca piano. De verdad. ¿Y quién es que anda de chismoso por ahí? Bueno, tenemos la llamadita. ¡Hello! Hola. 809-534-1437. La pregunta... ¿Quién fue el profeta que le salió al frente a Roboán y a su ejército de violencia? No, señor. No vaya a pelear contra su hermano, contra sus hermanos israelitas. ¿Cómo se llamaba? Usted tiene la oportunidad de llevarse su... Recuerde no googlearlo, por favor. Yo porque el tiempo... Sin google. Sin google. Es para googlearlo y así no se puede, ¿verdad? Si no saben contestar esa pregunta... Vamos a ver, la tenemos, con bravo. Hola. Buenas tardes, Dios me le bendiga. Sí, ¿con quién hablamos y desde dónde? Corindo a Rondón. ¿Ah, ¿desde dónde? Distrito Nacional. Del distrito. ¿Viene pregunta? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este profeta? ¿El profeta Aizofel? No. Ahí está. 8-0-9-5-3-4-14-37. Tenemos la otra. Si no contestan, vamos a dar tres chances. Si no contestan, entonces mañana vamos a tener dos vanas. Así es. Aquí la tenemos. Hola. Hola, Dios buen día. ¿Y con quién hablamos y desde dónde? Milne Esperanza del Distrito Nacional. Bien. ¿Cómo se llamaba el profeta? Semaías. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Aquí está. Sí, señor. Míralo ahí. Semaías. Usted es una doctora en Biblia. Usted es una doctora en Biblia. De sus datos, sus nombres, sus cédulas y pase esta tarde a buscar su ganan. A propósito, a propósito, Ramfie, cuando tú seas el presidente de la República, va a haber maná para el pueblo. Ay, para todo el mundo. Vamos a crear unas condiciones económicas que le va a permitir a todos los dominicanos disfrutar de su país con condiciones de igualdad sin andar pidiendo, sin andar agonizando. Absolutamente. Vamos a impulsar. Oigan, ustedes saben lo increíble, don Braulio. Aquí en la República Dominicana, un país que es eminentemente agrícola, estamos utilizando solamente 16% de las tierras a cosechar. Aquí hay que impulsar una reforma para aprovechar el 100% de los arreglos del 74%. Claro que sí. Aquí no debe haber un metro que no esté cultivado como Israel. Óigame, nosotros vamos para Israel ahora en noviembre, que va a ser un viaje porque yo... Es la primera vez. Yo tengo un compromiso con el primer ministro y yo dije que la embajada de la República Dominicana nosotros la vamos a mover de inmediato a Jerusalén. Yo creo que estamos rodeados de un grupo de jóvenes aquí quienes son parte del proyecto. ¿Qué planes tiene Ramfi con nosotros los jóvenes y con esos jóvenes que están escuchando? Con nosotros los jóvenes de 85. Y nosotros los de 50 también de 40. Muchos jóvenes están escuchando la estación ahora y se estarán preguntando qué planes tienen de Ramfi y Trujillo. Mira, este proyecto siempre he dicho tiene que rescatar la juventud del país. Nosotros tenemos una gama de programas para los jóvenes porque entendemos que la juventud es el futuro de la patria. Nosotros tenemos que garantizar nuestro futuro, la perpetuidad de la República Dominicana y por medio de los jóvenes nosotros podemos tener los mejores guardianes para ese futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crear programas para que nosotros podamos desarrollar esa juventud. Tenemos un 33% de desempleo en la juventud del país y eso lo tenemos que erradicar por medio de programas del gobierno como hablamos ahora para crear una bonanza económica para que todos los jóvenes puedan trabajar. pero ¿cuál es un problema fundamental? Que los jóvenes aquí se fajan a estudiar, se gradúan y entonces le dicen no tienes experiencia por un lado. Por otro lado no hay condiciones económicas, las condiciones económicas las vamos a crear pero más allá de eso tenemos un programa donde el gobierno le va a subvencionar a las empresas privadas un porcentaje del salario de los estudiantes universitarios como incentivo para que los contraten. Por ejemplo, un arquitecto o una persona que está estudiando arquitectura que una oficina de arquitectura lo contrate y el gobierno le va a pagar el 60% para que entonces la oficina de arquitectura está recibiendo una ayuda y el estudiante está adquiriendo la experiencia para que cuando se gradúe salga a la calle y se pueda insertar al campo laboral inmediatamente. Es un programa fuertísimo que nosotros tenemos pero esa juventud se tiene que empezar a conquistar desde muy temprana edad. Nosotros vamos a imponer la educación obligatoria hasta el 12º grado. Eso es sumamente importante. La lectura de la moral y cívica o sea, impartir la moral y cívica de nuevo y asimismo nosotros estamos emulando un programa del gobierno de Noruega y aprender a escribir otra vez porque nadie sabe que no, 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 no. El nivel educativo aquí hay que corregirse no solo construyendo escuelas sino dándole a todos los docentes capacitación formación reconociendo su trabajo dependiendo del éxito que tengan con los estudiantes en las pruebas nacionales pero a los jóvenes hay un programa de Noruega muy bueno porque ahí tenemos un problema muy fundamental aquí es la desarticulación de la familia los padres ahora creen que los niños se educan y se forman en la escuela no, los niños se educan en la escuela y se forman en la casa en Noruega tuvieron un problema de los niños que estaban andando vueltas sin rumbo en las calles delinquiendo y un signo de cosas ¿qué hicieron? dijeron mire los niños de 16 años para abajo no pueden andar en las calles después de las 11 de la noche y que le decían a los policías si tú encuentras un joven de esa edad llévatelo para el destacamento con mucho cariño y todo y después tú llamas al padre y le dices mire aquí está su hijo véngalo a buscar véngalo a buscar y después de tres veces le dice mira ya van tres veces que su hijo anda por las calles una multa al padre los padres tienen que empezar a formar sus hijos en la casa ser responsables y más allá de eso después de la tanda escolar ¿qué tenemos un problema aquí del abandono escolar? ¿por qué? por la diferencia la brecha social ellos tienen un programa que ha funcionado buenísimo muy 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 bien un programa buenísimo a todos los jóvenes de medianos y bajos recursos le han dado un presupuesto mensual para que ese joven luego de cierre de la tanda escolar quieren ir a jugar pelota tienen como inscribirse en un club de pelota quieren jugar baloncesto perfecto quieren tomar clases de piano lo pueden tomar quieren tomar clases de pintura perfecto un segundo idioma perfecto clases de computación todos los jóvenes del país merecen subir elevar su condición intelectual por medio de ese tipo de programas un daño que han hecho don Braulio perdónenme en los últimos gobiernos es que han desaparecido los clubes los barrios yo conozco barrios donde había clubes y la escuela de música y la escuela de música de árbol o sea todo eso sin embargo nosotros vemos como han aumentado los drinks esos lugares donde venden bebida alcohólica abiertamente no importa la edad donde la gente puede encontrar y con esto termino esa propuesta de gobierno en qué lugar yo puedo ir a visitar esa una página no sé o dónde me la pueden enviar mira nosotros yo quiero invitar a todos primero que nos siguen en las redes sociales si me lo permiten que es Ramfis que así estamos en Facebook Instagram Twitter por todos lados más allá de eso le quiero dar un número de teléfono para que todos ustedes sean partícipes de este proyecto este es mi número un WhatsApp que yo les tengo para contestar sus preguntas tomar llamadas de ustedes es el 849 225 2424 con muchísimo gusto le podemos mandar nuestro programa de gobierno ahora mismo estamos haciendo un segmento corto de un minuto exponiendo nuestro programa de gobierno en materia de educación de salud de delincuencia de criminalidad de corrupción de toda esa serie de problemas para que las personas vean soluciones no podemos seguir hablando de políticos sin exigirles que les pongan en manos de la población soluciones y eso es lo que estamos haciendo nosotros Ramfis ha sido un placer tenerte aquí queremos darte la oportunidad de que te despida de esta gran de esta gran audiencia que ha seguido este programa y que vuelva pronto siempre siempre estaremos así abiertos para escucharte cuando tengas cualquier cosa especial que comunicar al pueblo cuenta con cuenta con nuestra emisión para eso gracias salud a tu audiencia gracias gracias a todos ustedes radio escucha dominicanos dominicanas un fuerte abrazo para todos ustedes les pido a ustedes sobre todo que son parte de esta gran familia cristiana mucha oración en estos tiempos no solo por mi sino por todas las familias que están sufriendo tanto en el país y sobre todo por el rumbo de la patria necesitamos que todos ustedes sean partícipes de este proceso que incursionen la política de alguna manera porque tenemos que rescatar la patria tenemos que luchar por ella y juntos podemos recuperar los estamentos del poder y poner la patria al servicio de su gente de su pueblo sobre todo con fe en Dios con esperanza que es lo que necesitamos todos muchas bendiciones para todos y gracias de corazón por abrir este pequeño espacio para mí pastor de verdad ha sido un privilegio poder compartir con ustedes en este programa y gracias de corazón por escucharnos estamos siempre listos para contestar preguntas para hablar con mi gente que eso es lo que a mí me gusta Israel nos despide bendiciendo al pueblo amandísimo Dios padre de gloria alabamos y bendecimos tu nombre en este precioso día que tú nos has regalado hoy queremos bendecirte Dios por todas las bendiciones gracias por la vida de hombre padre mira su corazón bendísele igual nosotros presentamos nuestra nación nuestra querida patria Señor bendita por ti donde está nuestro lema Dios primero nuestra patria y la libertad bendice nuestro pueblo cada persona que ahora está de camino a su trabajo cada hombre que está laborando las que están en su casa todo el mundo Señor bendice nuestro país y guárdanos guárdanos Señor esto es una patria este es un país que te ama Señor bendice todos nuestros ciudadanos te pedimos que tú nos guardes Señor y mañana otra vez encontrarnos aquí por esta radioestación con todos nuestros oyentes en nación decente amén amén